Hoy les voy a hablar sobre el último rumete del Lavaquedano, una novela del escritor chileno Francisco Culluane, publicada en 1941, que llevó la fama a su creador. Hasta hoy conforma parte de la literatura obligatoria otorgada por el Ministerio de Educación de Chile para la Educación Básica. La novela, aún así, se trasciende a sí misma y por ello también puede ser disfrutada por adultos. Un año antes de su publicación había ganado un concurso de novelas infantiles, organizada por la Sociedad de Escritores de Chile y patrocinado por la editorial ZigZag, y fue llevada al cine como el último rumete por el director Jorge López en 1983. El protagonista principal de la obra, Alejandro Silvas Cáceres, era el segundo hijo de una madre viuda, que para solventar las necesidades de su humilde hogar, lavaba y blanchaba las ropas de dril y paño de los marinos, cuyos oficiales lucían uniformes blancos y camisas de cuello almidonados los días domingos. Alejandro, hasta antes de embarcarse clandestinamente en la Paquedano, era alumno aplicado en la escuela primaria y liceo, estudió con la obsesión de ingresar algún día a la escuela de grumete de la Armada, quería ser marino a cualquier precio, aún así sabiendo que su padre murió en un naufragio y que su hermano mayor, Manuel, desapareció en Magallanes, a donde se marchó con la ilusión de que en los mares del sur se ganaba mucho dinero, cazando nutrias, lobos, zorros y otros animales desde piel fina. De los 300 de un hombre que estaban a bordo de la Paquedano, el último tripulante era Alejandro Silvas Cáceres, huyendo de Talcahuano, quien escondió en el Peñol de la Proa, inició la mayor aventura de su vida, luego de haber tomado la decisión de despedirse por medio de una carta de su madre y sus profesores de liceo, aunque tenían apenas 15 años, como el capitán de una de las novelas célebres de Julio Vermin, poseía el espíritu valiente y sagaz de un marino dispuesto a enfrentar las avatares del destino. Al fin y al cabo, estaba consciente de que este era el último baquio de la corbeta, Baquedano, y la única oportunidad que tenía para convertirse en uno de los brumetes del glorioso buque de guerra, que levantó los velámenes y zarpó rumbo a los canales del sur, llevando a bordo a 300 sin hombres que se internaron en la inmensidad del mar, con la proa en dirección al viento. Aprendió, asimismo, el nombre de los instrumentos y compartimientos de una coberta de guerra, y posteriormente, la maniobra de una navegación a vela. Así, poco a poco, empezó a amar a la Baquedano, como su propia madre, pues era una nave donde además de impartir las instrucciones correspondientes a la escuela de la armada, se contaban historias de aparecidos y buques fantasmas, como ese cuando el fantasma del Leonora, referido por un viejo sargento que pasó su vida a bordo del Baquedano. El sargento contó que mientras los tripulantes subían en el camarote, se les aparecía esta figura femenina, de cara hermosa y túnica blanca. Los tomaba del brazo y los conducía a través del velero, con la intención de arrojarlos por la borda y desaparecerlos sin dejar rastro alguno. De otro lado, Francisco Culoane nos pasea a bordo de la Baquedano, realizando una descripción magistral de la zona austral de Chile. Culoane, como todo marino convertido en narrador, tiene la facultad de guiar al lector por un itinerario geográfico de compendía fiordos, campos, penínsulas, archipiélagos, islas y bahías. Casi al final del libro, cuando la Baquedano arribó al Cabo de los Hornos, donde se cruza la agua del Pacífico y el Atlántico, el último rumete, Alejandro Silva Cáceres, encuentra a su hermano mayor, Manuel, quien vestido a las usanzas de los indios yaganes, vivía en calidad de cacique, una india de buen parecer y tres hijos menores. Manuel, más que representar el sincretismo natural, asumió como suyas las costumbres ancestrales de los yaganes. Quizás por eso, mientras contemplaba las aguas gélidas del mar, se les acercó a Alejandro y les dijo, los hombres somos como los témpanos, la vida nos da vuelta a veces y cambiamos. En esta región inhóspita y agresta, conocida como el paraíso de las nutrias, los indios yaganes sobrevivían aislados del mudanal, ruido de las urbes, llevando una vida sedentaria en medio de la nieve y el viento helado. Se alimentan casi exclusivamente la caza de nutrias, lobos, pingüinos y otras aves, debido a que a diferencia de los primeros occidentales que llegaron atraídos por la fiebre del oro, los habitantes ancestrales no conciben la propiedad privada y prefieren llevar una vida en simbiosis con la naturaleza, tomando los alimentos que les pruebe el mar y algunas veces el truque que realiza con los tripulantes de los barcos mercantes que atraviesan por ese helado confío del mundo. El último grumete de La Paquedana, como todos los relatos clásicos bien contados, es una obra que no podía dejar de tener un deslace feliz, ya que el joven protagonista, Alejandro Silva Cáceres, a su retorno de Tarcahuano, lleva el uniforme marino y para la alegría de su madre, las pieles y el oro que le entregó su hermano Manuel, como prueba de que el amor de un hijo por su madre es inmutable, a pesar del tiempo y la distancia. El libro lo encontré entretenido y a su vez educativo, ya que habla del sur de Chile, nombra muchas partes que muy pocas personas conocen, también me gusta la forma en que se llevan las personas, no existe conflicto, son burlescos, pero no se pelean entre sí, se muestra también el afecto que Alejandro le tiene a su hermano, y también se puede observar la cultura de los cazadores de ballenas y marinos mercantes. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es la actitud perfecta? Todo empieza a temblar, se remueve en mis caminos, se asentiza hacia el retrato de mi infancia y su calor, mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar, si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso. Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura, como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba, con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mis sueños. Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo. Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. Si yo fuera navegante, capitano simple e infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable, en mis mapas son las alas, que tormentas indomables, y mujeres que lloraban hasta el amanecer, fueron por mi amigo urbano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y noche. Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. Gracias por ver el video.